La Europa actual es un acuerdo entre la derecha y los socialdemócratas, y es un acuerdo que nos vincula a todos con un modelo de Maastricht que generó una gran división en Izquierda Unida. Precisamente aquellos que nos metieron en Maastricht y que argumentaron a favor de Maastricht ahora vergonzantemente se ocultan o incluso intentan darnos la solución a los problemas. Acabó con la soberanía nacional, es verdad, y ahora a niveles absolutamente exagerados, los famosos hombres de negro que son los que gobiernan realmente. Por lo tanto hay que ir a una alternativa constituyente. Esta Europa no vale, el euro como elemento estabilizador no vale, y en este contexto cualquier debate de cara a recuperar la soberanía nacional en ciertos aspectos es absolutamente revolucionario. Cuando la gente grita en la calle que hay dictadura de los mercados, está fundamentalmente chocando con la situación que diseña esta Europa de PP y PSOE. Por lo tanto, desde fuera del bipartidismo hay que dar también una alternativa constituyente, rupturista, de ruptura con la Europa actual. La salida La salida, aunque ganáramos la izquierda rupturista, la izquierda alternativa y constituyente en todos los países, lograríamos meter al final 130 diputados en un total de 700. Por lo tanto, la salida no es parlamentaria, no es electoral. Es una salida de lucha en la calle, una salida de choque entre dos poderes fácticos, la Europa de los mercaderes, la Europa del bipartidismo y la Europa de la gente, la Europa de una gente que ya ha empezado a luchar. Esa es la salida, es la alternativa real. La calle tiene también la solución aquí. ¿Pero cómo articular esa lucha de la salida? Pues articulándola, uniéndola en torno a una alternativa frente a la Europa de los mercados, frente al Tratado de Maastricht y todo lo que se deriva a partir de ahí, frente a eso. Es una Europa absolutamente diferente, con una salida a la crisis social, tal como venimos hablando a nivel nacional. No vamos en el mismo sentido, con la misma estrategia. Por cierto, que la denominación aquella era confusa. Fuerza del trabajo y de la cultura, como si la cultura no fuera trabajo. Cuando yo dejo la abriola, que pensar es trabajar y la cultura es pensar. Por lo tanto, vamos desde el punto de vista de combatir la ideología dominante, esta relación imaginaria que se convierte en un sentido común cohesionador y que tiene en la cultura su motor fundamental, tanto en la ideología dominante, que es siempre la ideología de las clases dominantes, cuanto es lo que tiene que ser la alternativa, una ideología antidominante. Es decir, pensar el mundo desde el punto de vista de la explotación, pensar las cosas desde el punto de vista y contra la explotación y el dominio. Y la cultura, aunque Granchi la llegó totalmente a identificar con la ideología, cultura igual a la ideología, la ideología en el terreno este, pero mucho más amplia, la cultura entra en la lucha de clases, pero en un aspecto fundamental. No se puede combatir a las clases simplemente con estrategias militares, por así decirlo, desnudas de contenido, sino hay que combatir la ideología dominante y a partir de ahí, naturalmente, lograr la revolución, poner lo que hay arriba o ponerlo abajo. Por lo tanto, se parecen algo a lo que hacíamos antes, pero antes eran alianzas de cara a conseguir una alternativa a la dictadura. Ahora es mucho más complejo, tal como están sucediendo las cosas. Los pactos del 78 están, son un cadáver, un cadáver político, por lo tanto, estamos en una situación en que hay que darle alternativa a esos pactos y al intento de segunda transición, de nueva restauración, que está perseguido por el bipartidismo y gente, dinosaurios muy conocidos como Felipe González o el propio rey. Intentan relanzar el bipartidismo, conseguir el reforzamiento de la monarquía, intentar una reducción de la autonomía y un encaje de Cataluña y, naturalmente, explicarle a la gente que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que esta situación de recorte máximo es nuestra forma normal de vivir. Nosotros, como modelo de Estado, no planteamos esta salida que se plantea aquí, que es una reducción de la autonomía y un encaje especial, posiblemente sobre un acuerdo fiscal con Cataluña. Incluso se ha hablado de Estado libre y asociado. Planteamos un Estado federal. Federal viene del latín, Fadius Faderes, que significa acuerdo, no división. Pero para acordar hay que ser algo, hay que autodeterminarse. Es el acuerdo para decidir, la votación para decidir. Cada territorio decide que puede pactar y, entre todos, llegamos a un pacto. Ese es el Estado federal. Un pacto con respecto a cómo se ingresa el dinero y cómo se gasta. No es un Estado unitario, el gran cambio que planteamos como alternativa, sino que es un Estado compuesto. Pero, claro, esto supone ir mucho más allá e incluso por otro terreno que el propio Estado de la autonomía. Esta es la única salida. Si no, los fenómenos de independentismo, Cataluña, el País Vasco y lo que se pueda producir a partir de ahora, son inevitables. Pero más que un papel material, porque, desde luego, si hablamos de la infraestructura, estamos combatiendo al capitalismo con un palillo de dientes, hay que hablar de clarificar el concepto de ideología, clarificar el concepto de ideología dominante, del papel de la cultura y no caer constantemente en las redes, como si fuéramos gulliberes en el país de los enanos, que te atan con unas lianas finas que no se ven, pero te atan, e intentar que todo el mundo comprenda que para combatir la ideología dominante no hay que entrar dentro de la ideología dominante e intentar lo posible, márgenes de lo posible, no, sino que es algo que está fuera y que combate directamente, como otro poder fáctico ideológico, frente a una ideología fortísima, porque es la ideología de la clase dominante. Más que instrumentos que están ahí, que son consecuencias, hay que clarificar mucho ahora sobre el nuevo elemento del concepto de ideología y el concepto de cultura. Esa es la gran labor, yo creo, del partido en el próximo periodo. Y, por último, has sido presidente ejecutivo del Partido Comunista de España hasta el XVIII Congreso. ¿Qué ha cambiado durante este periodo, más allá de lo sociopolítico, en el Partido Comunista a la hora de hacer frente a su edición de Congreso para la nueva etapa? O sea, digamos que desde que el partido se plantea en su edición de Congreso una labor de reconstrucción, de salir de esa segunda clandestinidad que se nos había entregado, digamos, ¿qué ha cambiado y qué tareas debe acometer el partido para lograr salir en definitivas cuentas de esa clandestinidad? Se acumulan contradicciones. La primera es la que vivimos hasta que ha terminado de extinguirse el pacto del 78, la transacción del 78. Era la contradicción que teníamos de una democracia que era como una especie de cuerda con dos hebras. Una hebra venía del franquismo, lo que pactó el franquismo para entrar en la democracia, que está aquí presente todos los días, ya se ha visto, no solo por la estructura de los jueces, sino además la memoria histórica y demás. Y la otra hebra era, bueno, el capitalismo radical de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que se metió en España a través de Felipe González en nombre de la izquierda. Esa fue la primera batalla, con huelgas generales poderosísimas a partir del 88, pero después con los sindicatos en una tónica diferente como prácticamente asumiendo la derrota. La contradicción actual es, una vez caducado el periodo del 78, es la contradicción entre el poder constituido, que es este que intenta una restauración, una segunda transición, y el poder constituyente, lo nuevo. A nosotros no nos basta con reformar una constitución por encima, ¿no? Hay que quitar por lo pronto el artículo 135, que le da primacia a los bancos frente a los gastos sociales, ¿no? Pero esa constitución ya no vale, no vale el rey, este rey que está indicando a pedazos, no vale el bipartidismo que se estructura como representante de ese capitalismo que se inaugura en el 82 con Felipe González, y hay que hacer una alternativa constituyente. Es verdad que la constitución tiene muchos candados y que no permite ni siquiera la abdicación del rey, lo que son las cosas, ¿no? Pero sustituir todo eso y abrir los candados no es un problema jurídico, es un problema político y de gente en la calle, de rebosamiento, de desbordamiento democrático que empieza a producirse. Y sobre ese desbordamiento, las nuevas alianzas y las necesidades, puesto que el final del pacto ha sido la esquilmación de España, es que la pobreza, la miseria, 6.200.000 parados, el tajo a las pensiones, un código que intenta una cohesión penal, no una cohesión social, eso supone que hay que responder. Y la pregunta sería, y la pregunta de este Congreso, es si estamos respondiendo de manera proporcional a la agresión contundente que estamos sufriendo.